Caracterizar los subespacios Ecuaciones, por ejemplo, pueden ser ecuaciones Algo que lo muestre de otra manera, quizás más sencilla, si se quiere Porque ahí está muy caracterizado Porque es un subespacio generado por dos vectores, base Eso es una maravilla de caracterización Por supuesto que es un subespacio de R3 Y generado por dos vectores, por lo tanto es un plano Recordando, y no es necesario para resolver el ejercicio La ecuación del plano en el espacio Ecuación del plano que pasa por un punto de coordenadas X sub 0, Y sub 0, Z sub 0 Y con vector normal de componentes conocidas N sub 1, N sub 2, N sub 3 Es de esta forma Igual a 0, porque el producto escalar O producto punto Entre este vector que va de aquí a acá Y la normal debe ser 0 Por perpendicularidad u ortogonalidad Nos sale esta ecuación en X, Y y Z Más una K, que es la combinación de estos productos Con sus signos, como sea Es una constante Si esta constante es 0, el plano pasa por el origen Es decir, que en este caso Su espacio generado por estos dos vectores Esta K debe dar 0 Vamos a caracterizarla con una ecuación del plano Ahora Procedo de la siguiente manera Si un vector Ya no estoy hablando del punto Y ya me olvido de este dibujo Si un vector pertenece a ese sub espacio Debe ser generado por estos dos vectores Por lo tanto Como estos dos vectores son independientes Esta matriz tiene rango 2 Ahora, cuando añada Una tercera columna Con las componentes del vector X y Z Como este vector es combinación lineal De estos dos Ya que pertenece a su espacio generado Por ellos El rango no aumenta Y utilizando el método de Gauss Hago una reducción aquí Aquí sumé estas dos Y logré los ceros acá Este ya lo tenía Y llegué A esta matriz De orden 3 Pero que tiene que tener rango 2 Puesto que este vector de acá Pertenece a su espacio generado por estos Pero pareciera tener rango 3 En el caso en que X más Z Sea diferente de 0 Por eso, para que mantenga el rango 2 Porque este vector Pertenece a esta combinación lineal De estas dos columnas Tiene que ser que X más Z De 0 Y esa es la ecuación Del plano que estábamos buscando Lo que caracteriza A las Componentes De los elementos de S Es que X más Z De 0 Y la Y puede tomar cualquier valor Es evidente que ese vector Pasa por 0, 0, 0 El origen Y que el vector normal Puede ser 1, 0, 1 La ecuación es X más Z igual 0 Se ve que cada vector de estos La cumple La Y Cualquier valor Como se puede ver acá Lo he caracterizado por una ecuación Cartesiana Y de 0 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 Y de 0